Buenas noches, en primer lugar felicitar a Cáceres por la victoria y por su fe en ella, a pesar de que en un momento determinado las cosas se les han puesto de manera muy complicada. Nos ha costado un poco entrar en el partido, propiciado también por el desacierto que hemos tenido. Hemos fallado un par de bandejas prácticamente debajo de la canasta. También hemos estado muy desacertados en el tiro libre en el inicio del partido, pero a pesar de eso ya nos hemos rehecho. Por otro lado, hemos sacado bastantes ventajas en las situaciones de bloqueos directos y de bloqueos indirectos en esa primera parte y creo que hemos tenido el control, si bien es cierto que los errores que hemos cometido a nivel defensivo ellos los han aprovechado bien y eso nos ha impedido ir con una renta superior a esos ocho puntos que teníamos al descanso. El tercer cuarto creo que también lo hemos controlado y hemos ampliado esa ventaja. Ya hay un momento decisivo en el último cuarto cuando nos ponemos 14 puntos arriba. Ellos hacen un cambio a defensa zonal, nosotros nos paramos en ataque, pero también dejamos de defender. Nos hacen un parcial de 28-11 y bajamos los brazos. La defensa zonal nos para, pero nos consiguen anotar canastas muy fáciles, bandejas, puertas atrás, tiros liberados por no respetar las reglas, una falta de intensidad importante. Nos han mantenido vivos en el partido los rebotes ofensivos que nos han dado esas segundas opciones, pero hoy ha sido un día calamitoso en el triple con ese 4 de 19 que hemos tenido. Y bueno, Cáceres ha sido merecedor de la victoria porque los partidos duran, como se ha visto hoy, 40 minutos. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va a un testo. ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! ¡Ventí negros unidos son Cáceres! Como un equipo donde hace millar ¡Suscríbete!